Cuando ya entramos a la raza Brahman, especialmente en el rojo, como es lo que nosotros manejamos, que somos una ganadería especializada solamente en rojo, en ella encontramos animales de mayor valor genético, animales de mayor demanda en el mercado, animales de muy buena musculatura, muy buena habilidad materna, reflejándose en ello las características económicas que buscábamos. Por tener también una alta demanda en el mercado, hoy en día hemos sido productores de muchos toros, de muchas ganaderías y muchas ganaderías han arrancado con nuestra genética para continuar sus programas de mejoramiento. Arrancamos en el año 2003, 2004 más o menos, con un programa de transferencia de embriones, donde buscábamos maximizar la genética de nuestros animales mejorantes, buscando así homogenizar más la ganadería y obtener mayor calidad. Aquí tenemos la vaca 478, ella es un producto de transferencia de embriones, es una vaca que tiene seis grandes campeonatos, ha tenido varios reconocimientos por su calidad en varias ferias de exposiciones importantes, como lo son Medellín, la Dorada, la feria de Catama en el año, ahora a principios de este año, 2017 en enero, fue la gran campeona en Puerto Boyacá también, en la feria de Bucaramanga. Lo que buscamos es, a través de nuestro programa de embriones, es masificar la calidad de lo que tenemos, buscando tener una ganadería más homogénea y de mayor calidad, para poderle ofrecer a nuestros clientes productos que verdaderamente sean de muy buena calidad y de características muy rentables. Volviendo al tema de la transferencia de embriones, es una gran ayuda que utilizamos acá en la ganadería para multiplicar los animales de mayor calidad y poderles ofrecer a nuestros clientes animales que verdaderamente sean sobresalientes, animales que verdaderamente el mercado esté necesitando y demanden con satisfacción. Nosotros manejamos un programa de transferencia de embriones donde mensualmente estamos aspirando nuestras mejores vacas con los mejores toros del mundo. Esto lo hacemos a través de la firma Biotecan de Bogotá, la cual viene, hace la toma de los ovocitos a través de una aspiración folicular, los lleva al laboratorio, en una incubadora, se maduran, se fertilizan y se transfieren a los 7 días en nuestras receptoras. Nosotros venimos incrementando este programa y afianzándolo más todos los días porque es una herramienta verdaderamente grande para nosotros lograr éxitos tanto en las pistas como éxitos a nivel económico, como éxitos en el mejoramiento de nuestra ganadería. De allí han salido varias campeonas, la mayoría de las vacas campeonas que hemos sacado han sido producidas por transferencia de embriones y recomendamos a la gente que pueda estar interesada en ganados y en programas de mejoramiento genético, recomendamos este proceso como una herramienta productiva de gran éxito. Es así como a través de los programas de transferencia de embriones hemos tenido varias descendencias que han ganado el título de mejor descendencia de vaca por transferencia de embriones en diferentes ferias del país, la vaca 166-97 que fue una vaca que explotamos aquí en la ganadería, la cual también se ha ganado varios títulos. Ella fue la vaca que sacó el título de mejor descendencia en la feria de Catama de este año, en la feria de Medellín del año pasado, en la feria de Puerto Boyacá de este año también y ahora la vaca 358-12, una hija del 4-95, la cual está obteniendo títulos importantes también en este tema como en la pasada feria de Bucaramanga. Aquí tenemos una muestra de lo que veníamos hablando anteriormente en el programa. Estos son tres animales producto de transferencia de embriones, donde han ganado el reconocimiento en varias ferias, exposiciones a nivel nacional y es lo que les veníamos hablando. Lo que queríamos mostrarles es la homogeneidad que podemos producir en nuestros ganados y también la calidad que podemos masificar a través del programa de transferencia de embriones. Los tres son hijos de la misma vaca, los dos machos son hijos del toro, el caney emperador oro 891, a mejorar la calidad de nuestros productos a través del programa de transferencia de embriones. Hola amigos, quiero invitarlos para compartir con ustedes este libro que trata sobre los colores de los caballos en el mundo. Es un compendio basado en otros libros que han escrito muchos estudiosos. Un libro que he titulado Los caballos y sus colores para adquirirlo en la talabartería Guillermo Londoño comunicándose con el número 448-2067.